tengo tengo una quejita para la alcaldesa levi hay un edificio que pertenece a la iglesia episcopal que alberga alrededor de 90 personas ancianos de bajos recursos y también plan 8 la iglesia dueña del terreno ha decidido vender la propiedad la la negociación se ha hecho y el condado ha aceptado de alguna manera entrar en este terreno para construir un edificio moderno de no sé si 15 plantados se planta no sé cuánto ahora qué está pasando al vender el edificio le han enviado una carta a los residentes del inmueble para que busquen dónde vivir tienen cuatro meses para buscar dónde vivir los ancianos están muy preocupados muy molestos se sienten defraudados se sienten abandonados tienen miedo que se acaben los cuatro meses y ellos no hayan conseguido dónde estar me llamó angelina castro que tiene relación familiar con alguien de los que vive de los ancianos que están preocupados por este desalojo en cuatro meses y angelina me cuenta lo que está pasando me pone al habla con algún residente del edificio en la señora me transmite su terror realmente lo que sienten es terror es pavor de verse en el medio de la calle después de años de trabajo de años de tratar de salir adelante y demás y demás y demás aquí viene mi queja para la alcaldesa levi si ustedes necesitan vaciar ese edificio derrumbar ese edificio ustedes deben tener un plan de contingencia contingencia cuál es el plan de contingencia que ustedes tienen para reubicar a esos señores más de 90 ancianos bajos recursos lo que significa que no tienen dinero para salir a la cara miami a buscar ahora mismo una renta donde para tu mudarte necesita mínimo 30 mil dólares entre un mes otro me el otro me el seguro el depósito el que se dio 30 mil dólares necesitas para mudarte entonces pues que va a ser el condado además de mandar la carta de vamos a construir aquí un lindo edificio además de eso y tienen cuatro meses para mudarse me pueden decir que va a ser el condado como plan de contingencia para reubicar a estos ancianos bueno yo por mi parte me puse en contacto con la senadora estatal y liana garcía que además es una legisladora que impulsa en favor de la protección de los ancianos y ella puso en contacto su oficina con los perjudicados ella visitó el edificio después que ella estuvo en el edificio yo volví a hablar con los señores del edificio y me dieron aquí estuvo iliana ross letini imagínate tú como están esos señores le dije no no es iliana ross ya iliana se retiró es iliana garcía así claro verdad iliana garcía bueno pues la senadora estuvo allí estuvo hablando con ellos no necesariamente los viejitos van a escuchar lo que quieren oír ellos lo que quieren oír es que se le va a decir no tienen que salir de aquí los vamos a lo vamos vamos a hacer que permanezcan aquí eso es imposible y no se le puede mentir a los señores si ya vendieron la propiedad si ya la iglesia que era dueño hizo un negocio con el condado y ya piensan hacer otros edificios allí me parece fantástico la modernización es fantástica la reinversión la construcción todo eso es fantástico pero el plan de contingencia a mí me gustaría que el condado nos los cuente a todos levin dígame usted no tuvo plan de contingencia cuando se cayó el edificio en la playa y ahora van a tumbar este edificio y están diciéndole a 90 ancianos tienen que coger la calle cuál es su plan de contingencia ante esta situación ya estamos trabajando con iliana garcía para tratar de ayudar a los señores y liana garcía su oficina se comprometió en antes de cuatro meses reubicarlos a todos lo mismo en miami day puede ser en brawler puede ser en cualquier lugar donde se consiga vivienda para ellos pero para que tengan su comodidad y su seguridad pero cuál es el trabajo que está haciendo esta señora usted tiene algún plan de contingencia para el aeropuerto señora levin que mire cómo está mire cómo están los pasillos ahora mismo mire cómo está la molotera ahora mismo esta es la línea de ciudadanos así está la línea de ciudadanos este no es el turismo general no 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 ciudadanos y mire cómo está horas y horas y horas de espera hasta cuando son los 15 ya que el inglés bien cuéntanos cuéntanos ya que estás en campaña de reelección ya que quieres que todos votemos por ti confiemos en ti tenemos un segundo término un segundo mandato cuéntanos cómo va a salir de la porquería que has hecho en tu primer mandato que aún no termina porque el aeropuerto se cae a pedazos la indigencia es cada vez mayor las familias pidiendo con niños en los semáforos cosa que nunca se había visto la oficina de licencia al social security reventado edificio amenazando con desalojo ancianos que no tienen ningún tipo de ayuda ningún tipo de nada y que usted no se ocupan de hacer su trabajo entonces para qué necesitamos que mujer esté otro término ahí si no ha resuelto en el tiempo que ha estado absolutamente nada alguien me puede decir para qué la queremos allí para qué queremos que siga allí si no son capaces de controlar ni siquiera una cola en la oficina de licencia no son capaces de buscarle vivienda a 90 personas no estamos hablando de 7000 estamos hablando de 90 personas y lo más fácil para lavarse el pecho es mándales una carta tienen cuatro meses para que se vaya dónde van a conseguir renta en internet esa gente no sabe usar el internet han ido caminando los viejitos se han montado en una guagua me contaba la señora con la que hablé me le dijo la chichi la prima de michi que en hay alí hay un edificio plan 8 allá fueron algunos viejitos aplicar a buscar le dijeron no mi viejo no es así usted tiene que moverse de esta manera tiene que ir a la ciudad tiene que buscar este papel para ellos es imposible para ellos cuatro meses son cuatro horas para nosotros a quién le importa esos viejos a quién le importa la tranquilidad señores imagínense ustedes y nosotros todos imaginémonos viejo con 80 90 años y que usted en el lugarcito donde usted vive con esa edad con su tranquilidad con su todo usted venga y le digan tiene cuatro meses para irte de aquí cómo cargan cómo cómo se llevan las cosas quién los ayuda para dónde van a ir quién les va a conseguir vivienda por suerte iliana garcía su oficina está tomando el control de esto pero es el condado lo repito es el condado de miami day quien ha hecho este negocio para construir el edificio quiere decir que es el condado miami day quien tiene que tener un plan de contingencia así que lo esperamos públicamente no sea la que usted no sabe lo que le estoy hablando porque usted lo sabe muy bien y cada vez que hablamos aquí de algo usted corre cual 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 es mascotica entrenada a tratar de resolver el problema y si no me cuenta dígame la razón por la que le han prohibido